Hola, mi nombre es Paco, tu training partner en Sport City y hoy te platicaré por qué es importante hacer una entrada en calor. ¿Te has puesto a pensar cuando no le echamos aceite a nuestro carro por qué no funciona? Es lo mismo con nosotros. Si no calentamos antes, nuestro cuerpo no va a funcionar al 100% que quisiéramos, ya que ese movimiento articular o muscular que le damos antes de entrar en un ejercicio vigoroso nos ayuda para que oxigenemos más rápido nuestros músculos, tengamos más energía en el entrenamiento del día, como también ayudamos a que nuestras articulaciones y músculos no se lesionen. Espero que antes de cualquier actividad física, calientes de 10 a 15 minutos, no te lleva más, y así vas a ayudar a tu organismo a trabajar más intenso y no tener lesiones.